En 2014, la Universidad de Costa Rica inició un proceso de análisis e innovación en el modelo de ingreso por su política de aprovechamiento máximo de la capacidad de admisión y de promoción de la equidad, hoy conocida como admisión diferida. Fue un aprendizaje institucional realmente muy enriquecedor, en donde tuvimos el apoyo de un equipo de trabajo multidisciplinar, tanto de vida estudiantil como de docencia, analizando con lujo de detalle nuestro proceso de admisión y la forma en que los estudiantes de los centros educativos están más o menos representados cada año. El proceso reservó 410 cupos en las diferentes carreras, sedes y recintos universitarios para los estudiantes provenientes de colegios cuya población estudiantil logre menos del 12% de ingreso a través del proceso de admisión ordinario para el 2015. En mi familia y en mi colegio fue una gran celebración porque en mi colegio jamás había entrado alguien a medicina y en mi familia tampoco nadie ha podido entrar a esta universidad. Fue lo mejor que me ha pasado cuando me llamaron y me dijeron que había entrado a la carrera de francés. Fue una gran alegría para toda mi familia y para mí. Mi mamá estaba brincada de la felicidad porque, bueno, había entrado a la mejor universidad de Costa Rica. Es una manera de recordarle a un conjunto importante de la población que la educación superior pública realmente es accesible. La universidad seguirá avanzando hacia un modelo de educación más incluyente, flexible y abierto para cumplir con los objetivos de equidad, inclusión y acceso democrático a la educación superior. Gracias por ver el video Nación.